Música Cuentan que cuando en silencio aparecí entre dos Era que pasaba un ayer que les robaba la voz Y hubo tan silencio el día que nos tocaba olvidar Que de tan fuerte yo todavía no termine de callar Todo empezó en la pobreza en el cuento casual Pero la noche es traviesa o se teje la sal Música 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 Música